muy buenas a todos cómo están una vez más bienvenidos al canal hace rato no estaba subiendo vídeos y me he cortado los dedos por eso estaba complicado no podía agarrar una tijera ya estoy un poquito mejor así que nada vamos a hacer la actualización que lo teníamos prometido del palo borracho que estuvimos trabajando se acuerdan todos si está así y vamos a ver los resultados que les dije que vamos a ver bueno palo borracho vamos a ir arrancando ahora porque es el momento exacto donde empezamos la primavera estamos a mediados de primavera o sea que los trabajos hay que hacerlos ahora pero tenés que fijarte en prestar atención cómo vienen tus plantas si están brotando si están fuertes y están a full ahí puedes empezar a intervenir la para aprovechar la brotación que explota justo ahora en este momento obviamente ya venimos haciéndole trabajos así que presta atención a los vídeos anteriores y te voy a dejar los vídeos anteriores seguramente los primeros comentarios por ahí te los voy a dejar para que vayas viendo la evolución que hicimos en menos de un mes o un mes aproximadamente cómo evolucionó este árbol y cómo vamos con la ramificación que eso es lo más importante así que vení de cerca que te muestro todo lo que le vamos a hacer y arrancamos primero que nada vamos a ir viendo la evolución acá tenemos de costado este que era una espalda era una ramita que estaba brotada por acá nada más y por esta altura dijimos que si podábamos y retrocedíamos la fuerza se iba a distribuir iba a tomar fuerza y protagonismo esta ramita y efectivamente si la ves esta rama que está acá mira como tomó fuerza así ha crecido un montón desde ese momento la tenemos alambrada si tenemos puesto un tensor acá que lo que pretendíamos en ese momento era bajar la salida así para que no nos queden las salidas hacia arriba del crecimiento entonces ahora tenemos que empezar a bajar esta rama con mucho cuidado y con el mismo tensor con el mismo tensor lo que vamos a hacer es alambrar la desde más adelante por ahí y empezar a bajar esta ramita así para que el crecimiento sea recto y no sea directamente hacia arriba a la base así que ahora vamos a usar este alambre citó a penitas vamos a envolverlo y vamos a intentar bajar un poquitito más esta rama esta punta va a volver a crecer hacia arriba y en el futuro que vamos a intervenir esta planta nuevamente vamos a ir alambrándola ya y dejándole movimiento está muy frágil y lo único que podemos hacer es acostarla nada más a penitas un poquito porque se quiebra el resto de las ramas que habíamos cortado unas hojas mira vamos a hacer una cosa para que pueda ir sirviendo bien lo que vamos a hacer ahora es cortar estas hojas grandes que tiene que ya fueron su primer brotación ves que están curtidas ya las hojas están maduras bueno y vamos a dejar la brotación nueva que ha comenzado a brotar en estas últimas dos semanas después del trabajo que le hicimos así que ahora lo que vamos a hacer es cortar estas que son las viejas vamos a quitarlas y vamos a dejar solamente la nueva brotación que tenemos esto es nuevo vamos a cortar estas vamos a cortar estas ves que yo dejo los cabitos si no corto al ras mira ves que yo dejo todo esto no corto al ras mira ahí está esta es una brotación nueva sí pero yo la voy corte solamente para que la observe mira esto es lo que ha desarrollado el árbol dijimos que no íbamos a hacer un buen movimiento cuando la abramos en la parte apical que en el futuro ápice y lo dejamos casi recto porque nuestra primer parte del árbol viene recto entonces no podemos hacer un movimiento brusco en este sector porque no tendría un no sería uniforme si sería un movimiento acá muy loco y algo recto no no coordina acá ha salido una rama que ha crecido muchísimo acá tenemos otra rama que está creciendo por este que yo siempre te digo por cada hoja tenemos una yema donde va a salir una rama entonces cuando nosotros cortamos esa hoja provocamos ese crecimiento de rama eso es importante vamos a cortar esta hoja acá hicimos el desfoliado de ramas les dije bajemos esta rama y vamos a provocar crecimiento bueno así fue mira voy a acercarlo un poquitín tenemos a ver si lo puedo mostrar con esto y con la punta de la tijera una ramita que ha salido por la axila de esta hoja ha salido el brote apical de la axila de la hoja está así que van creciendo acá tenemos una tenemos dos y por este lado ves fomentamos el crecimiento de otra ramita así que ya tenemos tres en este sector pero vamos a hacer algo importante en esta punta así yo lo que voy a hacer ahora porque yo no quiero que siga desarrollando el largo y lo que voy a hacer es abrir acá hay dos hojas ves hay una dos entonces el brote del medio lo voy a pellizcar para que para que no siga brotando solamente lo que va a hacer acá es desarrollar estas dos hojas y voy a tirar la fuerza hacia atrás para que estas dos tanto esta como esta tengan más fuerza y sigan creciendo quitando solamente el brotecito del medio sí para que no siga desarrollando hacia adelante eso por un lado ya tenemos hecho el trabajo de esta rama lo único que quedaría por ahí sería bajar esto un poquitito más lo podemos hacer con un tensor seguramente no hay problema tengo un alambre citó acá lo que podemos hacer directamente es doblar el alambre y enganchar la maceta y hacerlo ahí así que esto lo vamos a hacer ahora sin ningún problema mira vamos a hacerlo rápido un agujerito acá en la bolsita de la maceta pasamos el alambre por acá vamos con esto y mira se hace de sencillo un ganchito y bajamos ahí y ahí ahí estamos ya la rama quedó más baja no importa si queda cruzado nada nosotros necesitamos poner un tensor estamos trabajando el árbol para que empiecen a bajar sus ramas esta ya estaría lista qué pasó acá si notas tenemos un brote si una ramita acá y tenemos otra ramita de este otro lado en el palo borracho todas ramas que salgan y todos brotes que salgan tenemos que estar agradecidos y lo vamos a usar más allá de que salgan del mismo punto de la misma altura que no importa en el palo borracho es muy difícil hacer ramificación y toda la ramificación que tengamos en esta primavera la vamos a aprovechar para que sean ramas del árbol si nosotros miramos en la naturaleza los palos borrachos no tiene una estructura si no salen ramas quizás tres ramas un tronco largo tres ramas otro tronco largo es muy muy complejo entonces vamos a hacerlo como se va dando la ocasión de la brotación vamos a aprovechar esa ramificación así que no nos vamos a dar el gusto por ahí de quitar esta rama y esta rama porque salen del mismo punto no aprovecha toda la ramificación a estas ramitas lo que vamos a hacer así que no lo voy a hacer ahora pero te lo comento lo voy a hacer después o sea más tarde o mañana cuando me siento un poquito mejor para poder alambrar la vamos a hacerle el mismo alambrado que hicimos en este caso vez que enganchamos y alambre un poquitito la rama para bajarlas si hay que bajarlas hay que bajarlas desde la base con mucho cuidado tanto ésta como ésta están muy ternitas pero es el momento de hacerlo otra cosa que tengo que hacer después si es quitar este alambre que se está empezando a marcar que alambramos apenita un poquitito vamos a quitarlo ya que después lo voy a hacer sí y acá en esta parte si de este lado quiero que observes cómo está saliendo otra rama acá de la hoja del brote axilar está saliendo de otra rama está la yema latente a ver dejame observarlo acá en esta rama hay una yema que puede explotar cómo hago yo para esa yema está penitas abierta entonces para que esto tome fuerza y salga otra rama acá pero esto en este momento no lo puedes hacer esto en verano no lo puedes hacer en otoño no lo puedes hacer en invierno porque el árbol no te va a dar esa rama ahora en este momento sí porque está con toda la fuerza de brotación primaveral para que estas ramas tengan fuerza esta axila esta axila que está acá quizás acá ves que tengo otra rama que corte otra hoja que corte ahí también hay otra brotación y podemos aprovechar que ramifique es simplemente ir a la punta de esto si al lápice y quitar lo voy a hacer con la tijera el brote terminal de esto mira ves el brote terminal lo quitas no importa vos no necesitas que siga creciendo con estas que la fuerza se quede acá tanto de esa rama como esta que tengo acá que tengo que alambrar y bajarla entonces las dos ramitas estas vamos a quitar el brote terminal mira ahí está si lo que sale la punta vamos a quitar eso entonces ya la fuerza no se va a ir para arriba sino que se va a empezar a distribuir hacia abajo y eso es lo que tenemos que aprovechar ahora en este momento entonces tenemos una rama tenemos el ápice si acá rama ápice tenemos rama rama tenemos otra rama acá que está saliendo que ya está prácticamente abierta para explotar buenísimo y vamos a fomentar esta que está acá y alguna otra que está por este lado también si eso va a empezar a aprovechar a abrir ahora porque hemos quitado un poco la fuerza esta hoja que está acá arriba la vamos a quitar también solamente para aclarar un poquito no porque hay que desfoliar lo simplemente aclaré un poquito y vamos a pasar a esta vez esta que está acá bueno esa rama no ha emitido brotación trasera no tiene una brotación trasera teníamos un entrenudo muy largo en ese momento con una hoja por acá que se ha caído porque la cortamos pero acá tengo hinchada una yema así que está esta yema tendría que brotar como hago para estimular el crecimiento de esta yema pero a tener mucho cuidado porque si yo corto esto digo corto a la brotación y listo trato de que brote más atrás a veces qué pasa si no tenemos yemas activadas si no están listas para abrir y yo corto esto lo que va a hacer el árbol es secar esta rama y tirar por las ramas que tienen más brotación o sea donde tenga más fuerza entonces atención con eso y cuidado si yo no tengo ninguna ninguna yemita que está hinchada que está a punto de abrir en la rama no corto el brote terminal porque me va a tirar a secar la rama si en caso de que esta hoja que está acá este es más desarrollada como esta si esta hoja estuviese desarrollada así o sea vamos de vuelta esta hojita que se ve acá sí que es el brote terminal estuviese desarrollada ya de esta forma corto la punta pero dejo la hoja porque la hoja va a seguir va a indicarle al árbol que la rama puede seguir viviendo y ahí sí voy a generar una brotación así que lo que voy a hacer yo después en unos días cuando esta hoja que puede ser dos días esta hoja esté como está corto el brote terminal y ahí si la rama va a seguir viva y yo voy a aprovechar la fuerza para estimular el brotación de estas como es ramitas que están acá en las axilas y perdón es que me cuevo un poquito vamos a quitar este alambrado y este alambrado lo vamos a reemplazar por un tensor si vamos a hacer eso vamos a conectar el alambre como hicimos con este y vamos a poner un tensor acá en esta forma dos días más que esta hoja se ponga más fuerte como ésta corto el brote terminal dejando la hoja y estimula el crecimiento de las nuevas ramas vamos con esta que tengo acá a ver esta es una ramita que teníamos acá y como ves que logramos mira brotación acá tenemos acá si está lista ya la rama para salir brotación acá está lista la rama para salir y protección apical si de la rama o sea la de la punta vamos a ver cómo están las yemas alrededor acá tengo otra que no está activada todavía vamos a ir viendo acá que tengo una hoja lateral esta hoja lateral si acá la voy a dejar que crezca que se ponga fuerte porque esta hoja de esta rama quizás por ahí por esa yema que tiene axilar salga otra ramita acá en este caso ves cómo está yo sí voy a cortar el brote terminal en este caso sí porque las hojas ya están abiertas tengo las brotaciones muy muy definidas ya que van a abrir entonces este brote terminal que tengo acá abro las hojas y lo quito ves ahí mira abro las hojitas y lo pellizco las hojas siguen van a seguir creciendo pero la rama no va a seguir tirando en largo así que eso es fundamental entonces voy a tener en un futuro muy cercanito una dos tres posibles porque acá también está saliendo y la rama entera así que estaba ramificar en tres esta tenemos que excitar a la rama para que tira alguna yema por acá vamos muy bien esta tiene una dos y el brote terminal o sea vamos muy bien también que éste tengo que pasarlo por acá para que no me lastime esa yema que está saliendo acá está que se divide en tres que calambrar acá ya tenemos brote esta se hace dividido en dos o sea que vamos muy muy bien con este palo borracho es un proceso si es un proceso que lo vamos trabajando que va muy bien y que quiero mostrarte lo siempre en definitiva no es un desfoliado no hagas un desfoliado presta atención lo que vas a hacer el trabajo que le vas a hacer cómo identificar el crecimiento de una rama si tengo yemas si no por qué quitar las yemas terminales si no así que yo te lo expliqué todo al detalle desde el cero desde las ramas que teníamos apenitas y cómo está el árbol ahora así que este árbol tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ramas siete ramas tiene el árbol y vamos a generar muchísimas más en este periodo si en este periodo de crecimiento lograr siete ramas en un palo borracho de esqueje es a veces un logro si bueno lo estamos logrando te lo estoy mostrando y te lo estoy contando cómo hacer los trabajos aprovechar la energía del árbol el periodo de crecimiento y disfrutarlo así que aquí está el palo borracho seguramente ahora no veas un lindo diseño o una estructura hermosa pero lo importante es ganar ramificación en esta especie para trabajar todo el diseño y tratar de darle una formita hay tiempo si lo más importante ahora es ramificarlo en este periodo presta atención a eso no de folies por desfoliar no cortes por cortar buscar la vuelta encontrar el sentido de la energía que va distribuyendo el árbol que si voy para acá que si la energía la mando para allá el árbol necesita desarrollar necesita vivir para hacer fotosíntesis generar más ramificación llegar lo más alto para alcanzar el sol y eso tenés que interpretarlo y desarrollarlo al árbol y darle la oportunidad gracias a todos por estar ahí los quiero un montón como siempre les digo gracias a todos por los saludos del cumpleaños muchísimas gracias y nos vemos en el próximo